Noticias de la Gobernación Tenemos varias jornadas, comenzamos con una jornada el día 5 de mayo en Quiniquea, después de una jornada el día 8 de mayo en el sector San Félix, en el municipio de Ayacucho, tenemos el 9, un sábado 9, tenemos dos sectores que vamos a desarrollar en el municipio de Córdoba, uno en La Cuchilla y otro en Maracáres, tenemos dos sectores aquí, pero estamos evaluando también trabajar en un desarrollo potencial para llevar alimentación, tu casa bien equipada, gas doméstico y un plan general de por lo menos atender a 1,500 personas en citas odontológicas, a 1,500 personas en citas médicas, incluso entregándoles las medicinas, equipos especiales para poder tener una comunidad sana, sustentada y con mucho esfuerzo para seguir adelante. Noticias de la Gobernación